¿Qué tal mis amigos de la regional? Es ahora su amigo Dr. Gama y estoy muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Al Dr. Gama es un morelense exponente del deporte de las artes marciales mixtas, quien ha conseguido grandes logros y sigue preparándose para lo que venga. Comenta que su madre fue quien lo apoyó para comenzar alguna actividad física. A mí me interesó este deporte porque realmente mi tiempo no era como que bien invertido según mi mamá. Entonces, he ido un poco fastidiada por verme todo el tiempo en la televisión, por verme haciendo cosas que realmente no eran de provecho para mi futuro. Pues decidió meter una clase de kickboxing y de ahí fue que le tomé amor a las artes marciales. Después del kickboxing siguió el sanda, después del sanda el jiu-jitsu, el muay-dai, un poquito más de box. Y así fue como me fui metiendo a este mundo de las artes marciales mixtas. Los entrenamientos son de alto impacto para que pueda pulirse cuando se aproxima un compromiso importante. Además, se complementa con estricta dieta y horarios que deben ser respetados. La adrenalina dentro de la jaula está a tope, ya que en el momento de recibir los golpes no se siente tanto el dolor provocado. Sin embargo, al salir es cuando comienza a hacerse notar. Lo más chistoso es que te sientes aliviado ya que ves que abren el candado y que abren la jaula te bajas tranquilo. Y sigues teniendo esa sensación de que quieres seguir, como que tienes la adrenalina tan arriba que no sientes ni siquiera las piernas. Y escuchas los gritos y ves a la gente y ves que se emocionan y tú ya no sales y vas ganando, vas perdiendo, ya estás abajo, ya ganaste. Y si llega un momento en el que ya cuando estás sentado, de repente te quieres levantar y ya sientes las piernas ven en tus vidas, volteas a ver las piernas, los brazos, cualquier rato y todo raspado, todos los moletones, la cara, de repente vas al baño, te dabas la cara, ya ves aquí los quemones, de nuevo, ah no, yo sentía que pegaba, ya cuando ves tu cara al otro día todo hinchada, dices, ah no, si estuvieron buenos, no lo dupes. Siempre hay una salida, saber aprovechar el momento para dar la vuelta a la contienda, es una de las enseñanzas que más se le ha quedado a Aldo por parte de su profesor, Ruperto Ruiz. Eh, híjole, son muchas, pero una de las esenciales es de mi profe Ruperto, que dice que para toda llave o contra llave, es lo que siempre me ha dicho, dice para toda acción que puedan lanzarte o golpear una patada, siempre debe haber una contra y la tienes que buscar, o la tienes que esperar, tienes que encontrar el momento y hacerlo valer, porque a veces nada más son unos o dos momentos en la pelea en donde puedes tomar ventaja y si no los tomas, vas a salir perdiendo. Aldo, como todo deportista responsable, ha tenido que tomar parte de reuniones familiares o con amigos para continuar con su entrenamiento. Ah, sí, a veces se me ven mucho a mi plan, por parte de parejas, sí, claro, ¿no? Que tienes tiempo para, siempre para todo, para los entrenamientos y para mi nunca. Es un clásico ese, ¿no? Este, igual en las, en las fiestas, en las navidades, incluso en mi cumpleaños me ha tocado, este, entrenar o pelear cerca de estas fechas. Y pues no se enoja, ¿no? Y luego se enoja, no, es que ¿por qué no hiciste nada? Porque estoy ocupado, ¿no? Estoy entrenando porque quiero hacer esto y esto y esto. Y como que, ya no decíamos al principio que, ¿cómo se lo toman? Se lo toman como que, de mala manera, ¿no? Como que dicen, no, te estás amargando, no, te estás yendo demasiado a los extremos. Pero bueno, simplemente sé que, que me gusta y sin encambio sé que también que es un poco peligroso, ¿no? Y al ser peligroso tengo que prepararme muy bien, este, mínimo para que no me noqueen, ¿no? Para defenderme en todo momento, como bien me diste al referido. Para el Regional del Sur, Jordi Gómez.